Vamos a empezar con el Twitter del Presidente de la República, Nicolás Maduro, quien escribió lo siguiente más temprano. En el marco de nuestra diplomacia bolivariana de paz y ampliando los lazos de cooperación con los pueblos libres del mundo, he tenido una extraordinaria reunión con nuestro hermano y amigo Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y añade dos fotografías de lo que fue este encuentro entre los dos mandatarios en el Aeropuerto Internacional de Maiketía. Durante el encuentro conversaron sobre temas de interés para la región y ratificaron la intención de que Caracas y La Paz continúen fortaleciendo lazos de amistad y cooperación en beneficio de sus pueblos en reiteradas oportunidades. El presidente boliviano ha manifestado su apoyo irrestricto a la revolución bolivariana y ha rechazado las agresiones perpetradas por Estados Unidos en contra de Venezuela y el gobierno que dirige. El presidente boliviano ha sido recibido por Maduro en su paso hacia territorio estadounidense donde se tiene previsto que participe en el 63º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Imágenes de este encuentro que se realizó más temprano entre ambos mandatarios. Imágenes de este encuentro que se realizó más temprano entre otros mandatarios. Imágenes de este encuentro que se realizó más temprano entre otros mandatarios. Gracias.